¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, dejáis un comentario en el propio vídeo de qué indie queréis y listo, ¿vale? Dentro de unos días, 4 o 5 días, elegiré un ganador y hasta el juego indie que esa persona quiera. Es muy sencillo. Yo no suelo promocionar muchas cosas. Bueno, en este canal creo que no lo he promocionado nunca, en el canal secundario. Pero bueno, es una buena promo, me ayuda, ¿vale? Ya sabéis que es lo que más dinero te da de esto vivo. Y además es una buena oportunidad para regalaros algo a vosotros, ¿vale? Ya que ellos me pagan, pues yo también os doy algo a vosotros. Es un juego de móvil, ¿vale? Se llama Raid Shadow Legends, lo conoceréis seguro. Simplemente eso, tenéis que bajaros el juego con mi enlace, pasaros el tutorial y listo. Y podéis ganar un juego indie. Tenéis el vídeo, ¿vale? Lo habré subido ese ya un par de horas si estáis viendo este. Pásaros por allí, os lo dejaré en la descripción. Y nada más, vamos a hacerle una run, ¿vale? Pensaba jugar el blindado en Ascensión 19. Es lo único que me falta por Ascensión 19, quitando a Silenciosa y a Quervot. Que los tengo ya en 20. Pero es que blindado me cuesta tanto, pero blindado me cuesta tanto. Vamos a intentarlo, gente, vamos a intentarlo. Voy a intentarlo dos veces, ¿vale? Si muero la primera, pues lo intentaré dos veces. Elige una carta de tu mazo, recibe 100 de oro, PV es más 14. Es que, tío, yo te digo una cosa. La vida máxima en Ascensión, en Ascensión 15 para adelante, la vida máxima no me resulta ningún tipo de ventaja. Porque los enemigos te pecan hostias de 50, 60, y tener 6 de vida máxima, por ejemplo, 10 o 14 incluso, a veces no supone una diferencia. Lo que supone una diferencia es poder defenderte de ese daño. Pero bueno, yo creo que me va a llevar el oro. Porque puedo coger al comerciante e ir por la ruta del comerciante. Que creo que va a ser lo mejor, ¿no? Voy a coger el oro. Gracias. Voy a ir por la ruta del comerciante, ¿no? Tres enemigos. Voy a hacer enemigo, evento, enemigo. Venga, vamos por aquí. No tengo defensa, tío. 6 y 8 son 14, me defiendo de 5, me como 7, me como 9. Vale, pues 6, 6 y 6. Vale, me culo a eso. Pues un ataque, a trincherarse. A ver, me podría llevar a trincherarse con la esperanza de hacerme una build de bloqueo. Pero... Nunca es... Nunca es seguro poder conseguir una build de bloqueo. Porque necesitas demasiados elementos para una build de bloqueo. Carga imprudente... Carga imprudente me vendría bien... Perdón. Con escupefuegos. Pero claro, tampoco me garantiza poder irme a escupefuegos. Voy a llevar a trincherarse, porque aún así puedo mejorarla y cuesta 1. Y le puedo sacar partido. Le puedo sacar partido. 12 de daño. 2 defender, vale. Vale, buena. Pusión de velocidad me va muy bien. Espada pesada, sangre por sangre, creo que va a estar muy bien. Ahora mismo. ¿Podemos eliminar, mejorar o transformar? Debería más bien mejorar. ¿Sangre por sangre? ¿O por raso? ¿O trincherarse de coste 1? Y ahora trincherarse de coste 1 va a estar bien. Podemos sacarle partido a trincherarse de coste 1. Vale, por raso. Si me vienen dos golpes, lo conseguimos. Con dos golpes está muerto. Vale. Choque, ender, espada boomerang. ¡Ay! ¡Ostias! Perdón. Me he ido a apoyar en la silla y se ha movido el respaldo y se me dio la mano. Espada boomerang. Espada boomerang es una buena carta para el siguiente piso. ¿Me veo fuerte contra un élite? Combustión, armamento está bien. Armamentos, tío, podría estar muy bien porque puedo mejorar la estoguera. Y teniendo también a trincherarse. Voy a llevar armamento y me voy a quitar un golpe, creo. Guilletes oscuros mola bastante, tío. Es muy buena carta. 9 de daño. Nada, pero por si es un típico de oro. Duele. Duele bastante. Buah, qué mal todo, tío. Esto ni siquiera puedo sacarle partido ahora. Porque si le meto por raso lo va a absorber el artefacto. Voy a comer 10. Tengo una poción de velocidad, por si me hace falta. Qué pena. Buah, qué mal todo, tío. ¿Te puedo matar el siguiente turno? Bueno, se barajan cartas. Me van a venir 50 desorientados, ¿a que sí? Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, esto, esto. El boomerang, tío. El boomerang, que sean enemigos al azar. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? De hecho estoy muerto casi. Voy a darle pegado a este mejor. Sí, he muerto. Bueno, hagamos otro intento, ¿vale? Ay, ascensión. Ay, blindado. Ay, blindado, qué mal estás. Ay, blindado, qué mal estás. Qué mal está este personaje. Le expliqué una vez en un directo por qué me parecía que blindado estaba tan mal. Y es que blindado salió en un momento en el que no había ascensión, ¿vale? Cuando salió el juego, que salió con blindado y silenciosa, no había ascensión. Eso lo pusieron después. Y creo que el kit de habilidades de blindado es tan básico, pero tan, tan básico y difícil de convear. Y dependiente de tantas reliquias y tantos elementos, que a mi juicio el personaje está bastante mal. Y deberían ser un revisado bastante interesante a este campeón. Yo le quitaría el porrazo y le pondría otra cosa. La verdad. Pero en fin, da igual. Para empezar, eso para empezar. A ver, enemigos uno de vida seguro, ¿no? Porque P.U. es más 7, me parece una tontería. Perdón que esté un poco cansadete. Comerciantes. Vale, supongo que iré por el centro, por estas dos hogueras. Buscando upgrades. Y buscando a ese élite. ¿Puedo llegar a ese élite si en estos dos eventos no hay élites? Porque por aquí no llego. Por aquí tampoco. Por aquí es lo mismo que por aquí. Así que, vamos a probar a ver. A ver si puede llegar un élite. Me llevo una reliquia gratis. Eh, soga no es mala. Golpe de empuñadura es buena. Voy a llevar golpe de empuñadura. ¿Me puedo llevar la duda? Está demasiado lejos el esto. Está demasiado lejos. He venido por aquí también. Pero prefiero los eventos, ¿qué quieres que te diga? Reliquia. Reliquia. Vale, si el siguiente evento no es enemigo, triunfamos. Uf, uf. Todo es muy bueno. Todo es muy bueno. Pero metalizar es... Bien. Creo que voy a recibir daño. Vale, tenemos élite gratis. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Let's go. ¿Qué me das? Una fresita. Vale. Pusión antigua. Romper el límite. Limit break. Limit break sin tener cartas de daño. Bueno, hay que buscarlas. Buscamos cartas de daño y ya está. Si puedo conseguir... ¿Cómo se llama gente? La que te da 13 fuerza. No me sale el nombre. ¿Sabéis cuál os digo, no? Sería estupendo, la verdad. No me sale el nombre, tío. No me sale. Enfurecer. No, enfurecer no es. Mira, flexionar. Flexionar me va muy, 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 muy bien. Pusión de destreza. Vale, forjar con limit break. Para que no se agote. Aunque igual no le saco partido por ahora. Tendría que convear. Vale, por ende podemos sacar más partido. Por el centro tenemos un élite y tenemos dos pociones. Yo creo que es mejor, ¿no? Aunque por la derecha tenemos una tienda, tío. Y también un élite. No ir por la derecha porque quiero ir por la tienda. Vale, vale, de comida. Muy bien. Bien, 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 bien. Este combate pinta bien, ¿eh, gente? Ocho. Ocho. Defensa. Va a ser limit break. No me va a venir cuando debe. Totalizar. Voy a quitarme esto, gente. Tengo el brazalete este. Me lo voy a quitar. Vale, uno menos. Aunque haya comido daño, uno menos. ¿Cuántos desorientados tengo? Cinco. Bueno, flexionar ahí. Maravilloso. Me viene muy bien. No me vale nada limit break. Me como dos nada más. Con el metalizar y las defensas. Al menos. Bien, ese defender ahí. Gracias. Tengo más por aquí. Menos entre esas dos cosas. No me estoy comiendo mucho daño. Aquí me voy a comer daño. Por hablar. Aquí como daño. Estos bichos son muy jodidos. En serio, ¿eh? Los obeliscos son muy jodidos. Parece que no, ¿eh? Parece que no hagan mucho, pero... Otro cien de daño. Parece que no hagan mucho, pero... Desgastan una barbaridad. Vaya turno, tío. Y ahora no me vendrá ninguna carta de defensa y me pegará otra vez de diez. ¿Verdad? Me tuve que haber tirado las pociones de fuerza. Me tuve que haber tirado la poción de fuerza, pero bueno. Uh, podemos utilizar los de bolsillo. Otro flexionar. Me podría llevar otro flexionar. Me lo voy a llevar. Fíjate lo que te digo. Aquí... Debería forjar. Metalizar. Nos curamos en la tienda. Perfecto. Uh, la calavera roja me vendría muy bien. De hecho, me la va a llevar la calavera roja. Me vendría muy bien con el... Con limit break, tío. La calavera roja. De hecho, está activada ahora. Y me puedo quitar una carta. Cachiporra, armamento... Cachiporra... Eh, armamento puede estar bien. Me puedo quitar... ¿Qué me puedo quitar, gente? Un golpe, ¿no? Vale. Calavera roja. Son dos de daño. Vale, limit break me viene muy bien. Vale. El buen reloj de bolsillo. De hecho, qué cabezazo. Cabezazo puede estar bien, ¿no? Hmm. No. Bien. Esto me gusta. Pues... Voy a quitarme... No sé si quitarme el porrazo, tío. Es que el porrazo... Es tan cara el porrazo. Lo que los vulnerables... Voy a quitarme el porrazo. Fíjate lo que te digo. Jeri, ¿qué haces? Estás loco. Tranquilos. Tranquilos. Y aquí estoy por mejorarme los defender. Fijaos, ¿eh? Estoy por mejorarme los defender. Voy a mejorar los defender. Quiero defenderme... Para que se me acumule defensa suficiente. Perdón. ¿Qué es esta mano? O sea, me estás diciendo que el turno en el que el tío me ataca con todos los fuegos... No tengo ni una sola carta de defensa. El metalizar, si acaso. Porque me han venido todos los defender a la misma mano. ¡Guau, tío! No te puedo creer. 3 por 6, 18. Bueno, me como 14. No sé. En fin. ¡Uf! 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 ¿No? ¡Uf! Es el limit break. Dios mío. 26 de fuerza en el tercer turno. Va a defender. Golpe. Ah, podía haber tirado los dos flexionarios. Ya más daño. Estoy... Estoy cansadísimo, de verdad. 52 de fuerza. ¡Madre! ¡Madre de Dios! Eh... Frenesí, no sé yo, ¿eh? Fodemoníaco puede estar muy bien. Con toda la fuerza. ¡Ojo de esneco! ¡Ojo de esneco! ¡Oh, de esneco no! Todas mis carros son de coste 1. Si juego... Si me pongo ojo de esneco, la cago. Eh... Martillo de fusión. Realmente no tengo nada interesante que mejorar. Lo que necesito ya lo tengo mejorado. Lo que es romper el límite. Limit break. Metalizar. Los defender. Me gustaría mejorarlos, pero... Mmm... ¡Vaya la campana, tío! La campana siempre es buena. Varya. Mano momificada. Flor mágica. Muy buenas reliquias. Muy buenas reliquias. Vale. A ver. Vale. Ese limit break ahí bastante bien. Ah, un flexionario habría estado bien. Ahí limit break habría estado... Eh, flexionario habría estado de puta madre, chavales. Tengo el hex este, ¿no? Eso es un vulnerable, ¿no? Ah, no. Debilitado. Vale, pues esto... Vamos a matar el siguiente turno. Vale. Demasiados desorientados. 12 por 2. Vale. Solo 12. Me curó esos 12 con la flor mágica, si no me equivoco. Vale. Limit break. Fuego demoníaco. Ah, me curó 9. Ender puede estar bien, ¿no? Porque está la fase de los polletes. Uh, esa carne en hueso estaría muy bien. No hagas caso. ¿Qué me puedo quitar? ¿Me puedo quitar una carta? A ver, ¿es óptimo quitarme una carta? Pregunto. O comprarme una carta de... Una poción de bloqueo. No hagas caso, no es mala, ¿eh? Pero es que no quiero meter más cartas en el mazo. O sea, mi mazo tal cual está es perfecto, yo creo. Voy a quitarme las cartas. Voy a quitarme el golpe. Mientras más pequeñense el mazo, mejor. Vale, los polletes. Totalizar. Defender. Golpe, golpe. ¡Cacón! ¡Dios! Vamos a ver. Lo estoy comiendo, pero duro, ¿eh? Se van a bufar ahora estos, supongo. ¿No se bufan todavía? ¿What? Vale. ¿No se bufan esos todavía? ¿Por qué han tardado tanto en bufarse? No se bufan tampoco. Tampoco. ¿What? Vale, me ha tocado uno. 14. No. No, prefiero defenderme. ¿Qué roto es este combo, eh? ¿Qué roto es el combo de limit break y flexionar? Madre de Dios. ¿Qué roto está? Uh, furia. Es que no estoy, no hago muchos ataques. O sea, furia no la voy a aprovechar. ¿Esto qué era? No te creo. Bueno, da igual. No es el fin del mundo tampoco. Vale, puedo tirar fuego demoníaco, ¿no? Igual es lo mejor. Sí, así le quitamos bastante. No le mato. Pero bueno. Le hago bastante daño. Tío, el salto de nivel de dificultad del primer piso a este. Tela, eh. Vale. Porción de ocultista. Uf, onda de hierro, tío. Sonda de hierro está muy bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y voy a descansar. Bueno, puedo conseguir bastante sustain con eso, eh. Reliquia especial. Cada vez que ganas oro, cura cinco. No está mal. Me curo entero. A ver, un comerciante. Vale, voy a forjar. ¿Me debería forjar los mordiscos, quizá? ¿O sigo forjándome los defender? Los defender mejor, ¿no? Tengo ya tanto daño. La hucha. ¡Oh, vaya combo! Espérate un momento. ¿Se ha activado el ídolo ensangrentado con la hucha? Porque la hucha no me da dinero, especialmente. Ah, no, sí. Me da doce de oro. Qué tontería acabo de decir. Yo pensé que como que se acumulaba. No, no. Vaya combo, eh. Entre el ídolo y la hucha. Me curo cinco por piso. O sea, por fase. Vaya combo, guapo. Creo que aquí no me hace falta nada más. Me voy a curar. Me voy a curarme. No me hace falta nada. Bueno, podría haberlo visto igual. Puedo hacer... Aquí. Vaya combo, guapo, tú. Me voy a forjar todos los defender. Vaya combo, guapo. Me encanta. Me gusta, tío. Nada que era. Vale, de las puñaladas. Eh, creo que voy a darme el cultista para asegurar la victoria. ¿Qué boss es, por cierto? No, 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 no. No, 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 no. 7 por 2 son 14. Vale, pues me dejando de todo y te pego de nuevo. 21 de daño. Presionar. Limit break. Onda de hierro. Defender. ¿Dónde está mi metalizar? ¿Dónde está el metalizar? Que me va a salvar el culo. Ahí está. Buena. 7 por 5, 35. Holy shit. Espérate que me va a matar este tipo. 33, 33, 33. 7 por 6, 40. Eso son 42 de daño. Vale, puede ser mordisco y fuego demoníaco. Ojo, el calibrador. No está nada mal. Agotas 1 y robas 2. Eso está muy bien, ¿eh? Bien. ¿Cómo me cura esto, tío? ¿Cómo me cura? ¿Qué combo más roto? Está me curante. Esto está rotísimo. El ídolo ensangrentado y la hucha. Nunca había visto ese combo. Me encantaría conseguir un flexionar ahora. O sea, pacto ardiente. Agotar un mordisco. ¡Ah, joder! Qué pena, tío. Habría estado genial un flexionar. Para aprovechar mejor el limit break, tío. Pero bueno. Me voy a flexionar aquí. Vale, puede ser aquí esto. La campana, si no, la quitamos ya. Mordisco. No tengo defensa el próximo turno. Metalizar, nada más. Vale, flexionar. Limit break. Ni una sola carta de ataque. Perfecto. No sé por dos. Esos son ocho. Veinticuatro. Treinta y dos. Cuarenta de daño. No puedo comer cuarenta, tío. Bueno, bloqueo algo. Es que ahora me va a tirar el hiperrayo. Y con el hiperrayo estoy donete ya, ¿eh? Se viene hiperrayo. cincuenta y ocho. He muerto. He muerto. He muerto, gente. Voy a hacer esto. Matar a este. Bloquearme de siete, pero... He muerto, tío. He muerto, tío. Ah, de haber podido sobrevivir a esto. Vaya combo guapo. El ídolo ensangrentado. Con la... Con la hucha, ¿eh? Teníamos muy buenas reliquias, pero... Es lo que os digo. O sea, este personaje... No tiene un buen equilibrio. Yo insisto en que el blindado es el personaje con menos equilibrio del juego. O sea, sus combos son... No sé. Tiene que salir de una run absolutamente perfecta, pero perfecta para que tenga su mazo ideal y poder escalar sin ningún tipo de problemas. Porque si no... Este mazo era muy bueno. O sea, tenía un mazo muy, muy bueno. Escalaba fuerza muy rápidamente. Tenía todas las cartas de defensa mejoradas. Tenía calibrador para mantener defensa al próximo turno. Tenía bastantes reliquias. Tenía muchísimo sustain de vida, pero muchísimo sustain de vida. Y aún así me han matado. O sea, no sé. Creo que el blindado, la verdad, que tiene un problema bastante grave con eso. Me gustaría intentarlo, fíjate. Pero estoy bastante cansadete. Va a ser un episodio corto. Sí, gente. Son media hora de episodio. Pero bueno, estoy bastante cansadete. Y al menos hemos podido ver ese combo que está guapísimo. Nunca lo había visto, ¿eh? Nunca había visto ese combo. En fin, espero que os haya gustado. A ver dónde está. Es estadísticas, ¿no? Aquí. Mucha de mau. Claro, eso te da oro cada piso. Y esto te curas cada vez que ganas oro. Es un combazo, tío. Es un combazo. Y además te curas cuando recoges oro. Cuando matas bichos. O sea, está muy bien. No sé. Me ha gustado mucho. Aquí tenéis la semilla, ¿vale? Por si queréis probarlo. Aquí tenéis la seed. Y nada, que espero que os haya gustado. Siento que sea tan corto. Pero nos vemos ya para el siguiente. El lunes ya volveré con fuerza. Y subiré más vídeos de nuevo. Últimamente subiendo dos. Pero porque ya os digo. Estos días los he tenido a tope con las promociones. Y con el trabajo en general, ¿vale? Recordad que en la descripción de este vídeo. Tenéis el vídeo de el sorteo. ¿De acuerdo? Que simplemente tenéis que bajaros el juego. Pasar el tutorial. Y comentar qué indie queréis. ¿Vale? Y si os toca, pues mira. Ojalá es un indie. El que sea. El que queráis. ¿Vale? Pero tiene que ser indie. ¿Vale? No me hagas la tramilla. No, quiero el Dark Souls. No, indie. Nos vemos, gente. Chao. Chao.